Hace varios años, como de costumbre, subí a un taxi para ir a mi trabajo. Habíamos entablado una conversación con el conductor y de repente, sin saber por qué, un camión se cruzó bruscamente, que, para no causar una tragedia, el conductor del taxi tuvo que girar el auto y frenar súbitamente. De milagro no ocurrió nada. Pero el conductor del camión, que había cometido la imprudencia, se bajó bruscamente de su auto y comenzó a gritar e insulitar al taxista. El taxista, a pesar de lo injusto de la situación, sonrió, levantó su mano y lo saludó muy amablemente, diciéndole, lo siento, que Dios la bendiga y que tenga un buen día. Y luego, sin decir nada más, retomó la marcha. Sorprendido por esta actitud, le pregunté, ¿por qué le ha respondido así? ¿Esa persona por poco destruye su automóvil y además casi nos envía a ambos al hospital? Entonces, ¿el taxista me dio una lección que jamás olvidaré? Y dijo, muchas personas son como el camión de la basura. Están cargados de enojo, odio, frustración, presentimiento, y ante cualquier situación, aprovechan para descargarla. Pero, ¿por qué lo hacen ante una situación como esta? Si usted no le ofendió y solo fue su culpa, lo hacen ante la primera oportunidad porque necesitan eliminar de su interior toda la basura acumulada. Porque no hay lugar para más. Desde aquel día no he vuelto a permitir que los camiones de basura tomen el control de mis sentimientos y mucho menos de mis reacciones. Aprendí que sonreírles a los insatisfechos, malhumorados y frustrados, es la mejor medicina que puede ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida. Sea amable con las personas alteradas y entiende que está librando su propia batalla. Pero asegúrate de no ser tú el lugar en el que descargan toda su basura. Tú no eres un camión de basura. Ofender a las demás personas no nos hará mejores que ellas. Pero rebajarnos al nivel de sus insultos nos hará iguales. No debemos dejar que las emociones negativas de otras personas empañen nuestro día. La pasibilidad nos proporciona tranquilidad de corazón, mente y cuerpo. El autodominio nos ayuda a acometer. Enhog maken todo su respira de miedo, espversion. La pasión. ¿En dónde hagan podés irmejor aír? ¿Qué opción? Es que tú me hagan un Nägifo...